Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir aquí a escuchar mi ponencia. Como me han introducido, yo soy Eugenia Kuchomova, me han añadido ahí algún título. Yo soy ingeniera investigadora en el área de ciberseguridad de Gradient, que es un centro tecnológico de Galicia. Y ciertamente esta ponencia va a ir más por el ámbito de investigación y la parte técnica. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de redes industriales y del proceso de detección de ataques y vulnerabilidades en las etapas tempranas. Es decir, mediante el análisis de tráfico de red. Asimismo, vamos a hablar de Machine Learning y concretamente un algoritmo a nivel del estado del arte que he desarrollado con este propósito. Bien, las redes industriales, después de unas cuantas ponencias que ya ha habido aquí, no creo que tenga que hacer muchísimo énfasis en por qué es necesario proteger y prestar especial atención a este tipo de redes, pero voy a intentarlo de todas formas. Además, como sabemos, es un sector fundamental en nuestra sociedad. Tenemos redes de muchísimos tipos, desde redes sanitarias hasta redes de centros de tratamiento de aguas, distribución de aguas o de generación de energía. Y todos estos sistemas tienen su propia comunicación, sus propias redes, tanto entre ellos como para que nosotros, las personas que están encargadas de ellas, puedan llevar un proceso de monitorización y operación. ¿Qué pasaba con las redes industriales hasta hace unos pocos años? Pues como sabemos, no tienen exactamente las mismas características que las redes IT. Tienen un desarrollo un poco más lento, ciclos de vida más largos. Y además, históricamente, cada fábrica tenía su propio distribuidor, es decir, un software propio, hardware propio, protocolos propios. Y podían basarse un poco en que cada uno hacía lo suyo y no era de conocimiento público el cómo operaba esta fábrica. Por tanto, se podría decir que tenían seguridad por oscuridad. Es decir, si los atacantes no saben qué es lo que están atacando, es mucho más difícil llevar a cabo un ataque que salga bien. Sin embargo, ahora estamos en un proceso de transformación y modernización de estas redes. Empezamos a usar el stack de CPI, sistemas operativos de Windows y Linux. Y además, las redes IT empiezan a convergir con las IT. Es decir, supongo que más de alguno de los que está aquí ha trabajado, aunque sea un par de meses en teletrabajo en la pandemia, pues en las redes industriales pasa algo similar. Es decir, vamos a querer tener vías de acceso remoto a las fábricas. Entonces, esto para los atacantes quiere decir que ya tenemos una vía de acceso a las redes industriales. Y además, tenemos una lista de vulnerabilidades conocidas que podemos atacar. Bien, en cuanto a lo que es el análisis de las redes y detección de ataques, pues tenemos los IDS. Les voy a destacar dos tipos. Uno es el signature based y el otro es el anomaly based. El primero es tal vez más conocido. Hablamos de detección mediante reglas o patrones y firmas. Esto quiere decir que a partir de una base de datos, digamos, de ataques, establecemos un patrón que nos permite a la hora de analizar ese tráfico ver que es el ataque que nosotros estamos intentando detectar. Mientras que estos sistemas de detección funcionan muy bien para los ataques que tienen su base de datos, el problema llega cuando aparecen zero days o ataques nuevos de cualquier tipo que nosotros no conocemos. Ahí es donde entran los detectores de anomalías que funcionan de una forma distinta. En vez de buscar ataques específicos, lo que hacen es realizar una especie de entrenamiento o modelado del tráfico normal que hay en las redes industriales. Entonces, con cosas como qué máquinas se comunican entre sí, qué IPs tienen, el protocolo que se usa, cuántos bytes se intercambian. Toda esta información nos permite describir, digamos, la red industrial y a partir de ahí saber cuándo algo es anómalo. En este caso, las anomalías se van a corresponder normalmente con ataques. Y esa es la función de los detectores de anomalías en este tipo de redes. Obviamente, ya estoy hablando un poco de entrenamiento y eso introduce a que gran parte de los detectores de anomalías actualmente son técnicas de machine learning. Entonces, dentro de ya los detectores de anomalías, vemos que dependiendo de las distintas características del tráfico que nosotros vayamos a analizar, vamos a poder ver también distintos tipos de ataques. Por ejemplo, aquí lo divido en dos partes, las características del tráfico y del payload. Esto es bastante distinto porque las características del tráfico agrovan algunas de las cosas que mencioné antes, como los IPs, protocolos, las cabeceras del paquete. Y esto nos podría detectar, por ejemplo, un ataque de denial of service, muy relevante en redes industriales, porque haría que paren y dejen de producir un servicio posiblemente público. Por ejemplo, si nosotros sabemos que a una máquina le llegan siete paquetes por minuto y de pronto le llegan mil, es muy fácil detectar esa anomalía. Si analizamos el payload, al contrario, podemos detectar ataques que están precisamente basados en el payload, que es la parte del paquete que resulta, a la hora de quitar las cabeceras, queda el payload, es decir, los datos que estamos transmitiendo, la información que están intercambiando las máquinas. Y podemos detectar ataques, digamos, un poco más sofisticados que pueden afectar al funcionamiento o a la programación de la red. Para ilustrar esto, mejor con un ejemplo, voy a hablar del malicio parámetro Command Injection. Como su nombre indica, este ataque, realizado en este caso en el protocolo Modbus, lo que hace es inyectar un parámetro malicioso. En este ejemplo vemos una red de, digamos, distribución de agua, que tiene sus tanques y cada uno un sensor que monitoriza los niveles máximo y mínimo. ¿Qué pasa en la red normal? Pues que nosotros vamos a, sistemáticamente, monitorizar esos niveles y vamos a decir, por ejemplo, que el límite mínimo va a valer 22 o 23, 24, digamos, un valor relativamente alto para que el tanque no se vacíe. Sin embargo, un atacante que pueda tener acceso a esa máquina podría cambiar este valor y ponerlo a cero. ¿Qué pasa? Que el sensor no es capaz de mandar una alerta de que ese tanque tiene menos del nivel mínimo hasta que ya está vaciado. Esto podría ser, pues, falta de agua por un porcentaje de población. Usé este ejemplo porque es un poco más visual el nivel de agua, pero podemos imaginar que en vez de ese tipo de sensor, lo que estamos monitorizando es el nivel de cloro en agua, lo cual podría traer problemas incluso más graves. Y paso a explicar el algoritmo en cuestión, Raquel Petailando, sobre lo que he dicho anteriormente. Este va a ser un algoritmo no supervisado, es decir, es un detector de anomalías. Esto quiere decir que va a entrenar utilizando solamente el tráfico normal de una fábrica. Esto es muy importante porque quiere decir que en un entorno de producción nosotros, para entrenar y que este algoritmo funcione, no vamos a necesitar una base de datos de ataques que además estén relacionados con esta fábrica, es decir, tienen que ser cosas con sentido. Nos llega con analizar su tráfico normal y esto es mucho más simple de hacer. Luego, obviamente, a la hora de evaluar si el algoritmo funciona bien, vamos a necesitar datasets bien etiquetados, con ataques y todo claramente definido, pero esto hablaremos un poco más tarde. ¿Qué más? Este algoritmo va a estar orientado al payload, estos son los tipos de ataques que nosotros queremos detectar, y es un algoritmo que es especialmente diseñado para las redes industriales. ¿Qué tiene de importante que sean estas tres cosas? Pues que actualmente en el estado del arte, al menos durante este año que fue cuando se desarrolló y se programó este algoritmo, no había ninguno que tuviese estas tres características. Es decir, ahora mismo hay bastantes sobredetectores de anomalías, sobre todo orientado, la verdad, a tráfico IT, y dentro de IT están los que analizan las características generales del tráfico, pero no tanto orientado a payload. ¿Por qué este algoritmo sí lo hace y otros no? Pues porque, insisto, como gran parte de los detectores están analizados a tráfico IT, tienen características distintas. Las redes industriales van a ser mucho más, digamos, estáticas, van a ser estables y van a tener menos entropía en su tráfico. Los payloads no van a ser ya imágenes, vídeos, correos, sino que van a ser conversaciones entre máquinas. Esto es mucho más fácil de modelar. Por eso el enfoque de este algoritmo es concretamente a payload, esperando que sea fructífilo hacer un análisis de él. Ya concretamente, ¿cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, el payload es una cadena de bytes de un valor relativamente largo o corto. Puede variar, no podemos tomarlo entero como un parámetro. Lo que hacemos es dividirlo en cachitos. En este caso, de la forma que se ve en la imagen. Estos son enigramas, que son subsecuencias consecutivas que salen cuando pasamos una ventana de un tamaño fijo por una cadena. Se ve que van apareciendo, en este caso, secuencias de tamaño 3. Pues sería exactamente lo mismo, pero sobre los bytes del payload. Y a estos enigramas le vamos a aplicar una técnica de procesada natural que se llama board embedding. Para los que no lo sepáis, las técnicas de procesada natural son esencialmente herramientas de machine learning que nos permiten aprender más sobre nuestro lenguaje. Es decir, el inglés, el español, tanto oral como escrito, nos permite hacer cosas como generar conversaciones con bots, hacer análisis de sentimientos o analizar la relación entre las palabras que tiene un texto, que es un poco más por donde vamos a tirar con el board embedding. Ya entrando en detalle de lo que es el board embedding, es una técnica que se usa para transformar variables categóricas en variables numéricas. Esto se entiende muchísimo mejor si lo analizamos con su propósito original, que son los textos. Es decir, frases y palabras que nosotros decimos. Si nosotros queremos hacer un análisis, digamos, del vocabulario, de las frases que hay en un libro específico, no podemos introducir esto simplemente en una red neuronal. A los ordenadores no les gustan las variables categóricas, es decir, las palabras, les gustan los números. Podemos transformar las palabras en sus valores ASCI, pero esto sigue sin querer decir nada realmente, porque nosotros queremos mantener la relación semántica que ellas tienen. Es decir, vamos a transformar un conjunto de vocabulario a un espacio vectorial. ¿Qué características son las fundamentales que nosotros queremos que tenga ese espacio vectorial? Pues que las palabras sinónimas o las que pertenecen a un mismo campo semántico estén más cerca entre sí, o lo que es el mismo que tenga mayor similitud, por ejemplo, las palabras bien, mal, genial, van a tener vectores más parecidos entre sí que las palabras bien y mal, ya que son antónimos. Y esta técnica es precisamente lo que vamos a usar sobre los enegramos del pelo. Es decir, los payloads van a ser las frases que constituyen nuestro libro, que va a ser el dataset de entrenamiento, y los enegramos van a ser las palabras. Aquí se ve un poco la pinta que tendría esto. Tenemos un payload fragmentado en enegramos de tamaño 2, que son 6 en total. Vamos a pasarlo por un modelo que realiza board embedding, y vamos a obtener, en vez de 6 enegramos, vamos a tener 6 vectores numéricos. Para este algoritmo, la librería que usamos es el modelo board to bec, que es de lo que más se usa realmente para hacer board embedding, y obviamente esta similitud de la que yo he estado hablando, la podemos calcular mediante la fórmula de similitud de coseno. Para entender un poquito mejor qué es lo que quiere decir que los enegramos tienen similitud entre sí, voy a explicar cómo realiza board to bec el board embedding. Esto de la imagen es una red neuronal, a los que hayas trabajado un poco con Machine Learning no va a sonar muchísimo, a los que no menos. El objetivo de la ponencia, obviamente, no es explicar el funcionamiento de una red neuronal, pero sí daré un pequeño indicio de qué es lo que toma como parámetro a la hora de realizar estos embeddings, para que nosotros podamos entender que este análisis es algo que tiene sentido, y no es simplemente transformar cosas en vectores. Entonces nosotros vamos a tomar un vocabulario de tamaño fijo, que van a ser todos los enegramos que forman nuestro set de entrenamiento. Y vamos a iterar payload por payload, vamos a coger cada uno de esos enegramos, y esta red neuronal va a aprender intentando predecir el contexto de cada enegrama. El contexto es simplemente los enegramos más cercanos que tiene dentro del mismo payload. Obviamente si cogemos un enegrama y lo vemos en payloads distintos, no tiene por qué tener el mismo contexto. A medida que la red neuronal va aprendiendo, el concepto fundamental es que va haciendo unas operaciones matemáticas interiormente, y va actualizando los pesos de sus neuronas, que son los circulitos de distintos colores que vemos ahí. Esto se va a almacenar esencialmente en la copa oculta, la que tiene en el medio. Y como nosotros, nuestra intención fundamental con esta red neuronal no es predecir los contextos, porque ya los conocemos, sino hacer los embeddings, nosotros vamos a aprovechar que ya tenemos esa información de qué enegramas pertenecen a qué contextos, para realizar los embeddings. Es decir, vamos a introducir un enegrama que va a hacer unas operaciones con los valores de la capa oculta, y el embedding va a ser exactamente eso. ¿Por qué es importante? Porque ahora podemos tener una idea de qué quiere decir que un enegrama tenga un vector similar a otro, obviamente estamos hablando de bytes, no hay bytes sinónimos y antónimos, depende enteramente de lo que representa el payload, si es un código o una función, si es un registro. Pero lo que sí podemos decir es que como la red de SOT van a tener payloads relativamente poco arbitrales, es decir, van a ser comunicaciones modelables, los enegramas que formen los mismos payloads van a aparecer muchas veces juntos. Entonces, si vemos los enegramas cercanos entre sí, esto quiere decir que esta red neuronal simplemente a la hora de entrenar los has visto juntos en un montón de payloads y en un montón de contextos. Se ve aún mejor si representamos los embeddings de estos enegramas. Esto es mediante una técnica de reducción de dimensionalidad, lo que sería la representación bidimensional, perdón, de los embeddings de un conjunto pequeño de enegramas, son sobre 40 o 50. No voy a hablar de clustering ni nada, pero ya a simple vista se ve que aquí hay una serie de grupos, es decir, las distancias entre estos vectores no son aleatorias, sino que tienden a hacer grupos entre sí y hay unos que son más cercanos. Lo que podemos decir aquí es que si cogemos alguno de los payloads con los que hemos estado entrenando, cogemos sus enegramas y los buscamos aquí, no van a estar divididos aleatoriamente, van a estar probablemente todos en uno de estos grupos, dos en un grupo y otro en el grupo de al lado. ¿Qué pasa cuando nos llega un payload anómalo? Que vamos a tener tal vez tres enegramas en un grupo y otro muy lejos, o uno en cada punta de este gráfico. Esta es esencialmente la forma en la que nosotros vamos a detectar las anomalías. Si cogemos payloads específicos y calculamos la similitud que tienen todos sus enegramas entre sí y las representamos en una matriz, vamos a tener algo así. Aquí tenemos un payload anómalo y un payload legítimo. Estas son esencialmente matrices de similitud, van a ser simétricas porque la similitud de A y B es la misma que la de BIA y su diagonal principal va a ser siempre 1 porque la similitud de un enegrama consigo mismo es 1. Entonces, ya solo por los colores se puede intuir una clara diferencia. La idea es amarillo y cálido, bien, azul, frío, anomalía. Entonces, en el payload legítimo todas las puntuaciones, todas las similitudes de sus enegramas son mayores de 0.65 y en el payload anómalo van por debajo de 0.5. Incluso hay uno que tiene similitud 0. Eso es más o menos que sus vectores son casi ortogonales. Entonces, vemos que idealmente para todos los payloads anónimos van a tener, si lo representamos utilizando nuestro modelo y sus similitudes, vamos a obtener algo así. Bien, esto está muy bien, pero claro, nosotros lo que queremos es tener un numelito que para cada payload le dé una puntuación y le diga cómo de anómalo eres tú. Y para eso usamos una fórmula que represento aquí con un poco de abuso de notación, me vais a perdonar, pero se hace fundamentalmente en dos pasos. Entonces, primero, cada enegrama obtiene una puntuación que va a ser la media geométrica de su similitud con los demás enegramas y después de esto el payload obtiene una puntuación ya final que va a ser la menor de todas las puntuaciones de sus enegramas. Y eso es todo el funcionamiento del algoritmo. Así que ahora vamos a hablar un poco de cómo de bien funciona, cómo lo evaluamos y qué conclusiones podemos sacar a partir de hacer este tipo de análisis sobre el pelo de los paquetes. Pues bueno, para la evaluación vamos a utilizar el dataset MoodBoost de Usenix. Lo normal es utilizar varios datasets y hacer evaluaciones detalladas. Comparando con otros algoritmos, ¿qué pasa? O sea, que estamos hablando del estado del arte. Este es principalmente el único algoritmo de tráfico industrial orientado payload y los requisitos que necesitamos para poder evaluarlos son un dataset que sea DOT, que esté bien etiquetado, que tenga pickups para que nosotros podemos realmente extraer esos payloads y que tengan ataques pertinentes a los payloads. En este caso son una conversación entre dos máquinas que lo que hace es, al final del payload de ModBoost, introduce una serie de bytes anómalos. Esto podría tener relación, por ejemplo, con el ejemplo que puse antes, donde lo que variamos es el valor de un registro. Y estos son los parámetros que vamos a usar, sin entrar tampoco muy en detalle, pero bueno, es necesario decir qué parámetros usamos para evaluar el modelo porque para otro tipo de dataset podrían ser otros, siempre es necesario hacer una evaluación. Tenemos N, que es el tamaño de los enegramas. MinCount, que es la frecuencia con la que tiene que aparecer un enegrama para que sea incluido el modelo. El tamaño de ventana, que define cuánto contexto va a usar nuestra red neuronal para entrenar. El tamaño de embedding, que es como de largo va a ser nuestro vector, simplemente. Y por último, el threshold, que es un parámetro muy importante. ¿Por qué? Porque mientras que nosotros tenemos unas puntuaciones que van de 1 a 0, hay que poner un umbral en algún sitio que haga una división. Es decir, a partir de aquí, consideramos que todos los pelos que saquen esa puntuación son anómalos. En este caso se usa el cuantil de monomalía extrema, que sigue esta fórmula de aquí. Y en cuanto ya a los resultados que tiene este algoritmo, me gustaría destacar el gráfico que hay a la derecha. Es decir, la línea que divide esas dos campanas de densidad es el threshold. Y lo que podemos ver es que el tráfico legítimo está a un lado de él, o su mayor parte, y el tráfico anómalo a otra. De aquí podemos sacar varias conclusiones. Para empezar, que este algoritmo es realmente capaz de detectar anomalías. Recalcar que nosotros solo hemos visto pelos de tráfico normal. Es decir, ninguno de estos ataques, no tenemos ninguna información de ellos. Sin embargo, el algoritmo es capaz de poner un límite y detectar la mayor cantidad de ellos. Por otra parte, el hecho de analizar únicamente el payload y utilizar técnicas de procesado natural ha dado resultados bastante fructíferos. Por tanto, es interesante estudiar más cómo podemos aprovecharlo. Aquí hemos usado Word Embedding, pero hay otras técnicas que tal vez pueden dar resultados igual de buenos. La métrica que mejor representa cuántos ataques o qué porcentaje es capaz de detectar es el recall. Y tenemos casi un 85%, que está muy bien, insisto, para ser un algoritmo de detección de anomalías. Y lo único, tal vez, negativo que podemos sacar de este dispositivo es el FPR, el ratio de falsos positivos, que para ser un 14% es realmente alto. Había comentado antes que los detectores de anomalías van a tener una cantidad de falsos positivos mayor que, por ejemplo, un detector de firmas o patrones. Esto sí que se ve reflejado aquí, esto es un valor muy alto. Pero después de hacer un estudio de por qué realmente da un valor que no sería aceptar en un entorno de producción, se ha concluido que esto podría mejorar mucho añadiendo más paquetes y más tráfico de entrenamiento. Esto es por el tipo de dataset que se ha usado, que incluso se ve en este gráfico que el volumen de tráfico normal que teníamos para entrenar es mucho más pequeño que la cantidad de ataques. Entonces, a medida que nosotros vamos obteniendo más información, somos capaces de modelar mejor ese tráfico normal y obtener mejores resultados. Quería hablar un poquito también de la implementación que tendría esto. Es decir, vale, esto es un algoritmo, podría funcionar de estas formas, obviamente hay otras alternativas, pero si queremos realmente incluir esto en una red industrial, ¿qué vamos a hacer? Pues algo como lo que viene en este gráfico. Nosotros tenemos nuestra red que va a estar conectada a una sonda que, mediante alguna herramienta, como por ejemplo T-Shark, va a hacer una captura del tráfico y lo va a transmitir, tanto en formato backup-on-flow a otra máquina donde nosotros vamos a recibirlo, procesarlo acorde a nuestros requisitos y hacer machine learning con ellos, utilizando varios algoritmos. Recalco mucho varios algoritmos, vamos a necesitar varios detectores de anomalías sí o sí, porque hay que ser realistas y hay que ser conscientes que dependiendo del algoritmo que usemos van a tener sus puntos fuertes y van a tener sus puntos débiles. En este caso, con DeepPayload nosotros vamos a poder detectar un gran porcentaje de ataques orientados a payload, pero obviamente esto es necesario complementarlo con detectores de anomalías que detecten, por ejemplo, ataques de denial of service. Incluso podríamos añadir algoritmos que analizan firmas, porque aquí no quiero transmitir que los detectores de anomalías son mejores, simplemente analizan otro tipo de vulnerabilidades y la intención aquí es que ellos se complementen entre sí, de tal forma que la persona final que va a usar esto obtenga la mayor cantidad de información posible a través de distintas fuentes. No nos podemos quedar con solo uno. Muy importante también que esto funcione lo más cercano posible a tiempo real. Este algoritmo podía, según las métricas que se hicieron, podía soportar en producción el tráfico que tiene una red industrial de tamaño normal. Si nos pasamos a redes industriales ya muy grandes, una solución muy fácil sería simplemente paralizar el algoritmo. Y luego vamos a tener un sistema de alertas que cada vez que el algoritmo detecta una anomalía va a transmitir a algún sistema gráfico donde las personas ya pueden ver que en el tráfico tenemos una alerta, idealmente con distintos niveles de gravedad. Aparte, vamos a tener que guardar aquellos paquetes que hemos detectado como anómalos para poder analizarlos posteriormente y sacar toda la información posible. Esto sería ya la parte de monitorización que tendría que llevar a cabo una persona. Es decir, nosotros intentamos ofrecer toda la información posible de forma automática, pero luego hay que hacer un análisis y hay que llevar una toma de decisiones. Para finalizar, querría hablar un poco de qué cosas se pueden hacer a partir de aquí y qué es importante tener en cuenta a la hora de usar Machine Learning para detección de anomalías. Pues en el caso de Deep Payload, obviamente hay que encontrar nuevos data sets. Van surgiendo nuevos en los últimos meses, por suerte, pero es algo, insisto, bastante difícil de encontrar, pero muy importante para obtener métricas más fiables posibles del algoritmo y saber los puntos débiles. Aparte, probar distintos tipos de embedding, hemos probado solo una librería, pero hay otras disponibles públicamente y aparte hay muchos papers con distintas formas de hacer esto que merece la pena explorar. Adaptación a distintos protocolos para poder focalizar, digamos, el modelado específicamente. Específicamente las redes industriales no van a tener tantísimos, tantísimos protocolos como las redes ITE van a tener protocolos industriales y no van a ser tantos. Entonces es posible especializarse. Optimización del código es algo que simplemente siempre hay que hacer. Y el último punto es bastante importante porque ya es orientado al producto. Por una parte, el online learning, que lo que quiere decir es que estos modelos va a haber que reentrenarlos. Sí es cierto que en las redes industriales va a ser necesario menos que en redes ITE, pero aún de todas formas, si nosotros introducimos una máquina nueva o si cambiamos de protocolo va a haber que reentrenar. Y el online learning permite hacer esto a medida que los paquetes van llegando, es decir, como en directo, online. Y la interpretabilidad es algo súper importante y crucial que los algoritmos tengan de cara al usuario final. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar analizando estas alertas que van a llegar no tienen por qué saber machine learning, no tienen por qué saber cómo funciona nuestro algoritmo. Y no tiene sentido que esto sea para él tampoco un modelo de caja negra que simplemente tiene una entrada y nos dice, ¿esto es una anomalía? Porque sí, y tú tienes que ahora buscarla. Lo que queremos es al contrario, dar una explicación de por qué estamos dando los resultados que damos. Por ejemplo, con DeepPay lo de esto es relativamente fácil porque tenemos unas puntuaciones para cada ennegrama. Llegaría con coger los ennegramas que han dado las peores puntuaciones, indicar esto en la alerta, y además en relación a lo de adaptación de distintos protocolos, si nosotros sabemos a qué corresponde realmente ese ennegrama dentro del paquete, podemos decir, vale, pues lo que yo he visto que es anómalo es el código de función o el valor de este registro que se corresponde con X para la red industrial concreta. Y esto facilita muchísimo la detección, la búsqueda de la vulnerabilidad y sobre todo acelerar el proceso de toma de decisiones y principalmente eso. Hasta aquí sería la conclusión principal de la ponencia, sería que el machine learning es una herramienta súper útil que nos puede facilitar mucho la vida a la hora de detectar anomalías, está en auge ahora mismo y tiene mucho interés hacer un estudio más profundo e invertir en hacer más algoritmos y sobre todo más datos sets que nos puedan facilitar este trabajo. Muchas gracias. Gracias.